Me pasó la vida Estamos ya en el último tramo de Entre Líneas y a poco más de un año de las elecciones nacionales la actividad política condiciona cada vez más la administración de gobierno por los tiempos electorales que se vienen Ustedes saben, hay jerarcas que tienen que gobernar, tienen que renunciar debe decir, tienen fecha límite del próximo 26, caso por ejemplo el presidente de ANCAP que en el día de mañana estará renunciando a su cargo pero también dentro de la administración hay condicionantes porque quedan muy pocos días para que se puedan votar leyes que contengan gasto público y si les parece vamos a hacer un repaso justamente con Daniel Rodríguez a propósito de esto Daniel, a ver, ¿cuáles son estos proyectos? Bien, en un contexto Alfredo y televidentes en donde el Frente Amplio tiene mayoría obviamente esto condiciona el tratamiento de las leyes y además implica e importa mucho qué cosas entiende el gobierno son prioritarias para aprobar ahora por lo cual hay que fijar justamente cuáles son las prioridades y los tiempos justamente para esto en ambas cámaras el oficialismo está coordinando la actividad para llegar a tiempo de aquí hasta el 26 con las leyes que implican crear nuevos cargos que es un poco la condición más importante, aumentar el gasto, ¿verdad? y en concreto va a haber ya dos sesiones extraordinarias en diputados esto se sabe y seguramente pase lo mismo al Senado para llegar a tiempo con estos paquetes de leyes que vamos a estar repasando lo primero es la rendición de cuentas, eso está claro lo primero es la rendición que es terminar este proyecto que se va a votar sí o sí este miércoles 16 por parte de la Cámara de Diputados una rendición que aumenta el presupuesto en unos 70 millones de dólares como ya lo analizamos aquí en Entre Líneas el proyecto tuvo cambios en el Senado y vuelve a diputados usted tiene que votar tal como viene para que pueda ser aprobado en fecha esto lo primero y lo más grande, pero sigue en otras cosas exactamente, en la Cámara Baja en particular está todo este paquete de medidas que tienen que ver con la seguridad social exactamente, son seis leyes, seis proyectos que llegaron el de desafilación de la SAFAP para mayores de 40 años también está el de aumento de la licencia por maternidad para el sector privado también está la jubilación parcial un proyecto que atiende la situación de las pensiones por viudés otro por la jubilación artística y también la situación de aquellos deudores, monotributistas y pequeñas empresas con el Banco de Previsión Social el proyecto de jubilación parcial se vota mañana en diputados pasará al Senado, esto va bastante rápido y lo que ya está también muy cerca de entrar a consideración de diputados es el proyecto que iguala las licencias por maternidad y paternidad del sector privado con el público, aumenta a 14 semanas la licencia y además ofrece menos horas de trabajo para el periodo de lactancia, ¿verdad? y también aumenta la licencia que tienen los padres de 3 a 10 días, todo esto de forma progresiva eso en diputados después, el tema más complicado puede ser el de la desafilación de la SAFAP esto está en el Senado, el Partido Nacional entendía que esto no está condicionado por el plazo constitucional para votarse antes del 26 y pidió tiempo para estudiarlo desde el oficialismo se entiende que hay que definir si esto es así, se pidió una consulta jurídica en el Senado y en función de esto se resolverá si se postrega un poco más o el proyecto de la SAFAP ya directamente va a consideración justamente considerando el plazo del 26 de octubre Hablando del Senado, Daniel, hay un elemento, un proyecto que requiere mayoría especial que es el de la creación de la Universidad de la Educación Exactamente, un proyecto que ya fue votado en diputados pero que por las consultas que hicimos esto también genera nuevos cargos y por ende hay que votarlo antes del 26 de octubre ¿Qué pasa en el Senado? Bueno, Vamos Uruguay de particular da los votos para la Universidad de la Educación no así propuesta vallista y ahí está la diferencia que tiene el gobierno y no le están dando los votos ahora para aprobar en el Senado esta creación de un nuevo organismo que es la Universidad de la Educación que toma todos los centros de formación docentes actuales en una nueva institución así que por ese lado importe mucho la negociación para llegar a tiempo también con este proyecto Hace un par de semanas cuando estuvo aquí en nuestro programa en nuestros estudios la Senadora Topolansky nos decía que entre los proyectos que ella pretende llevar adelante antes que termine esta legislatura se sancionaron sí o sí está el de los cambios tanto en el código penal como en el proceso penal ¿En qué términos se encuentran esas posibles modificaciones? Bien, en este caso hablamos de un paquete de leyes porque está el proceso también el código penal y la ley orgánica policial concretamente en este caso no habría problemas de plazo porque ya está previsto y acordado por todos los partidos que en el presupuesto de 2015 estén reservadas las partidas para toda esta gran reforma del sistema judicial y que esto va a comenzar a actuarse va a empezar a funcionar a partir de 2016 o sea que por este lado no hay tanto apuro y además desde el oficialismo se entiende que es todo un paquete que tiene que ser armónico y coordinado tanto sea la reforma del proceso penal así como la reforma del código y también la ley orgánica policial para que esto funcione de buena manera Bueno, hasta ahí los proyectos que requieren un incremento del gasto pero también hay iniciativas que tienen que ver básicamente con lo social y que generan digamos muchas discusiones a nivel de oficialismo y oposición como por ejemplo Bueno, acá estamos hablando en el Senado de la ley de regulación de la marihuana que está en estudio de la Comisión de Salud que además tiene también a estudio el proyecto que atiende usuarios problemáticos de drogas antes conocido como internación compulsiva bueno, el proyecto ha cambiado bastante y no va por ese lado ¿Qué pasa con esto? Bueno, tiene una importancia más que nada política porque estos proyectos son los que cierran el paquete de seguridad y convivencia que el gobierno lanzó el año pasado por eso se quiere aprobar obviamente además el de la marihuana ha sido un poco importante también porque forma parte de esta agenda de derechos que ha puesto Uruguay en la mirada de todo el mundo así que por ese lado el oficialismo busca también llegar con estos proyectos en el caso de la marihuana se crea un instituto pero, según nos explicaron no habría problemas ahora por crear nuevos cargos esto se puede hacer en el próximo presupuesto y funcionar en el Instituto Regulador del Cannabis con presupuesto con contratos que pueden hacer los ministerios que tienen que ver con esta regulación de la marihuana así que por ese lado no habría inconvenientes con el plazo del 26 de octubre Bueno, eso a nivel del Senado ¿Y qué pasa en diputados? Bueno, en diputados lo que destacamos es la regulación del alcohol que está en proceso de estudio en comisión esto va a llevar más tiempo seguramente la ley de servicios de comunicación audiovisual seguramente se vote en la primera semana de noviembre en la Cámara de Diputados con las modificaciones que ya ha anunciado el oficialismo y otro tema que es importante también de carácter social tiene que ver con el proyecto sobre la reproducción humana asistida votado en diputados votado en el Senado con cambios vuelve la Cámara baja va a ser aprobado porque tiene un amplio acuerdo de parte de los partidos y es un proyecto que ha sido de mucho interés para muchos sectores sociales así que es otro tema importante que este año se va a estar resolviendo bien, gracias Daniel en el final amigos bueno, lo prometido vamos a hablar de Alas Uruguay Alas U porque ustedes saben se conoció en las últimas horas el nombre del nuevo gerente quien de alguna manera llevará adelante todo lo que es la operativa el plan de negocios de esta aerolínea que se dice podría estar volando tal vez en los primeros meses del próximo año pero lo vamos a conversar si les parece y si me acompañan ya con muchísimo gusto vamos a recibir entonces a quien se ha convertido en el gerente de seguridad y calidad de Alas U Daniel Olmedo ¿cómo le va? buenas noches gracias por estar con nosotros buenas noches bueno, varias consultas para hacerle en primer lugar ¿salió finalmente el préstamo del Fondes o todavía no? el préstamo del Fondes salió la semana pasada estamos en un tema meramente burocrático de o sea hacerlo efectivo pero estimamos que esta semana ya va a estar pronto ¿por qué se demoró tanto? básicamente por cuestiones de burocracia administrativas por los problemas administrativos la verdad que no no le podría especificar claramente el porqué pero sé que por temas administrativos propios este se demoró ¿cuánto les complicó eso? y bueno la verdad que bastante porque nosotros en principio teníamos previsto operar en esta alta temporada y no va a ser posible claro ahí ya están arrancando perdiendo porque perdió una temporada de alguna forma sí o sea nosotros habíamos hecho una apuesta a iniciar justamente en diciembre ¿verdad? porque la fuerte de la temporada nos hubiera gustado ya estar operativos pero bueno por problemas administrativos no lo pudimos hacer y entonces ¿cuándo se estaría o cuál estimación que tiene ustedes se estaría volando por parte de la SUP? porque falta aún todo el proceso de certificación además exacto el proceso de certificación nos va a llevar unos 180 días nosotros estamos calculando que para los primeros la primera quincena de abril estaríamos en condiciones de operar bien ¿con cuántos aviones finalmente? ¿están los tres propios? están los tres propios y nosotros estamos en un plan de adquirir un cuarto avión que es para lo que el plan de negocio se previó ¿verdad? con cuatro aviones para poder mantener y en lo posible extender nuestra malla ¿adquirir o arrendar? bueno puede ser un leasing puede ser en una sociedad lo estamos viendo nuestro equipo legal y jurídico jurídico legal y nuestra área comercial lo está bien ¿verdad? ¿verdad?